Buenas tardes, mi nombre es Andrés David Serrano Pintero, soy estudiante ingeniería civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Baravito. En esta oportunidad les estaré comentando sobre las situaciones que aquejan a los habitantes del departamento de la Guajira. La Guajira es uno de los 32 departamentos en que se constituye Colombia. Está situada al nororiente del país y pertenece al grupo de los departamentos de la región del Caribe colombiano. Limita al norte y al occidente con el mar Caribe, al oriente con Venezuela, al sur con el departamento del Cesar y al suroccidente con el departamento del Magrena, su capital es Río Bacha. Su territorio está constituido por la península de la Guajira, en su centro por una baja planicia y al sur con partes de la Sierra Nevada, la Sierra del Perijá y la planicia luvial de los ríos Río Bacha y Cesar. Se extiende por una superficie de 20.848 kilómetros cuadrados. Esta edad es una extensión similar a la de El Salvador y Eslovenia. Está conformado por 15 municipios, contando con una población aproximada de 985.498 habitantes. En sus características climatológicas resalta en poseer todos los pisos térmicos de la zona intertropical con temperaturas promedio entre 22 y 40 grados centígrados, inferior a los 1.000 metros de altura de relieve. En sus características ecológicas constituye variedades de ecosistemas terrestres entre los más predominantes encuentros de desierto, la selva seca y humedad de la montaña. Además de ello, cuenta con Cerrejón, una de las líneas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, con un área de 69.000 hectáreas. El departamento recibió entre los años de 1995-15 regalías del carbón y petróleo por un valor de 4.8 billones de pesos. El departamento de La Guajira ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico. Dentro de los principales están el Cabo de la Vela, las playas entre Mula y Valla Onda, los cerros piramidales de la Teta y Pilón de Azúcar y las ruinas históricas en el corregimiento de Puerto López, el santuario de Pauniclora de los flamencos, los parques nacionales naturales Macuira y Sierra Neva Santa Marta, el área comercial de Maicao, las minas de carbón y el cerrejón y las salinas de Manauro. Desafortunadamente, este departamento de Rica, Cultura y Pasajes pasa por un mal momento. Para entrar en contexto, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre el 2008 y el 2013 murieron 4.151 niños en el departamento, 278 por desnutrición, 2.641 por enfermedades tratables y 1.202 niños ni siquiera tuvieron la posibilidad de nacer por falta de controles plenatales. En Uribia, uno de los municipios más golpeados por este fenómeno, el último censo de 2005 indicó 180.000 habitantes rurales, con 17.000 niños desnutridos, Manauro con 98.000 habitantes en un 65% rural, 18.000 niños desnutridos, Río Hacha 147 comunidades, con 2.065 niños entre 0 y 5 años desnutridos. Para resumir, en un lapso aproximado de 6 años, murieron 2 niños diariamente, sin contar lo que queda en el anonimato. Según registros de mortalidad en el mundo, realizados por el Banco Mundial, en Rwanda de África, para niños de 5 años, por cada 1.000 nacimientos, 55 mueren, y para la Guajira Colombia, por cada 1.000 nacimientos, 45 mueren. Además de estas alarmantes cifras, se suma la falta de lluvias por meses y de está años en esta región. La Guajira tiene los suelos con menor humedad, tiene mayor luminosidad que otros departamentos, recibiendo 2.900 horas de sol al año, haciendo que haya mayor evaporación que precipitación crudial, causando la muerte de aproximadamente 7.000 caballos de ganado, cada 3 o 4 meses. A pesar de los altos montos recibidos en regalías, el departamento sigue un declive, la prensa lo dice, pero no muchos logran hacer algo al respecto. Iniciando que se puede ver un sinnúmero de titulares en la prensa nacional. Mueren niños en la Guajira por desnutrición, la Guajira con hambre, sed, pobreza, sin gobernador, la Guajira departamento fallido, la Guajira SOS, la Guajira tiene sed, la Guajira nada, en agua, carbón y plata. Una de las últimas noticias que se dio en octubre de este año, cuando el entonces defensor del pueblo, Jorge Armando Talura, la situación, dice, la situación en la Guajira, es de tal naturaleza que ya no estamos hablando de una advertencia, sino de un plan de choque, porque ya no son los animales los que están en riesgo, ya lo que está en riesgo es la vida humana, la vida de los niños, la vida de los indígenas, la vida de la comunidad como tal. El 20 de octubre de 2016, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, entregó un balance sobre la situación del departamento correspondiente a la corrupción presente. El fiscal advirtió que hay irregularidades en contratos de salud, educación, infraestructura, e incluso fiscales habrían ayudado a desviar investigaciones por estos hechos. El fiscal también dedució una serie de irregularidades en la construcción del sistema de alcantarillado del corremiento de Camorones, por un despalco de 12.000 millones de pesos. Según los investigadores competentes, la obra no se realizó de forma adecuada, y además no está en funcionamiento en este mismo momento. Además, hasta el ICBF y CIPI colombiano de Ministerio Familiar hubo corrupción efectuado, efectuando pagos de servicios que nunca se prestaron. Realmente es triste, debido a que se supone que ellos son los encargados de velar por los derechos de los niños en nuestro país. Concluyendo el reporte del fiscal, abro comillas, la corrupción en el departamento ha alcanzado un carácter sistemático que obliga a las autoridades y a la propia ciudadanía a desarrollar acciones necesarias para que la Guajira no termine siendo un caso de un departamento fallido. En resumen, en las calles del departamento se puede decir que es más fácil encontrar un galón de gasolina que un galón de agua. No se puede decir que el Gobierno Nacional abandona al departamento y ha logrado llevar corrupción con agua para las comunidades beneficiando de una pequeña cantidad de familias dominificadas, pero esto realmente no es una solución. Solo sanean el problema para un par de días no más. En la capital, el consumo por habitante es de 76.32 litros por día en estratos de 1, 2 y 3. Un carro tanque de más o menos 3.200 litros de capacidad podría entonces ayudar a 157 personas diariamente. Se dice que ha habido años en los que se ha gastado aproximadamente 4.000 millones de pesos repartiendo agua en carro tanque. Pero ¿por qué no usar ese dinero para hacer pozos como los que el entonces ministro del Interior Aurelio Ragori entregó con la ayuda de Corderos, una empresa que exploró los pozos? Aproximadamente cada uno de estos costó 160 millones de pesos. Esta empresa también importó ovinos y les construyó un sistema de riego por goteo a los habitantes de una zona que en dos o tres semanas comenzó a mostrar resultados. Estos pozos se entregaron en cuatro municipios y ayudando hacia más de 300 familias. Con esos 4.000 millones de pesos se hubiese podido construir al menos 24 pozos profundos con agua potable. El ex ministro dijo entonces El Instituto Geográfico Agustín Coasi nos dio las directrices de dónde está el agua subterránea y lo que estamos viendo es que en el interior de la Guajira hay un río profundo que tenemos que empezar a explotar. Cierro comillas. Debido al alto nivel de corrupción en este departamento sería bastante considerable optar por una entidad auditora. Debe ser una empresa o un grupo empresarial extranjero porque las nacionales hasta el momento han sacado grandes tajas de estos proyectos la cual puede estar al tanto de cada uno de los proyectos que se estaban, se están y se estarán llevando a cabo para mejorar la vida de las comunidades. Debe ser el gobierno nacional por medio de sus ministerios de Agricultura, Interior, Ambiente Ingeo, Minas, Incoher el Departamento para la Prosperidad Social la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres y Corpo de Agilidad quien logre una solución permanente para el departamento de que cada una de estas es clave para el funcionamiento y desarrollo de los departamentos del país. Desafortunadamente la corrupción ha consumido el departamento que por más rico en minerales que sea por más poblaciones indígenas protegidas que quieran salir adelante que a pesar de que de alguna manera ya se logró iniciar con algunos abastecimientos de agua como los primeros puestos entregados habrá alguien o algo que no permitirá surgir a la región. Entonces el departamento necesita ser intervenido para no perder sus riquezas tanto monetarias como culturales y naturales la idea sería lograr formalizar los cultivos por medio de los sistemas de riego aptos para cada sector y cosecha debido a que no se puede cultivar todos los frutos toda clase de alimentos en esa región debido a sus suelos áridos también lograr adaptar a la parte de la ganadería debido precisamente a sus suelos muy secos no todos los animales pueden sobrevivir en esta región por ejemplo la parte del ganado bovino no tienen esa facilidad de poder subsistir en esta región es por eso que las cifras son tan alarmantes en la mortalidad en cambio por ejemplo el ganado caprino podría ser más adaptable para esa región se puede lograr un manejo óptimo del agua potable se puede por medio de de alcantarillados los acueductos utilizar los embalses que ya están construidos como el embalse de ranchería el cual fue un proyecto muy ambicioso que se hizo hace un par de años del cual pues desafortunadamente solo se logró terminar la primera de tres fases esto debido ya a lo que he comentado sobre la parte de la corrupción lo más importante también en este caso sería lograr llegar hasta la ranchería de los indígenas con condiciones médicas debido a que la mortalidad de niños ha incrementado debido a que los indígenas no tienen la posibilidad de llegar a tiempo a los centros médicos y además inclusive si digamos los niños logran de alguna manera nacer en esos sectores de la región más adelante se verán desfavorecidos por desnutrición entonces esto simplemente fue un pequeño recuento sobre el departamento de la Guajira que a pesar de que no estemos en esa región viviendo tal vez algún familiar o algo o que simplemente hayamos pensado en ir a pasar unas vacaciones o conocer es importante que podamos tener en presente esa situación porque somos nosotros los universitarios los que tenemos la posibilidad de más adelante por medio de nuestros estudios llegar a hacer un impacto favorable en esa región para esa clase de situaciones es por eso que también en esa región es muy importante fomentar la educación desde temprana edad debido a que también como son las rancherías muy lejanas y pues los indígenas tienen ciertos cierta cultura que no se les puede manipular entonces sería muy bueno poder lograr hacer centros de educación adoptables para todas estas regiones eso era todo muchas gracias por la atención Gracias.